La Paz colapsaron a causa de las fuertes lluvias y hasta el momento la Alcaldía Paseña no atendió este caso. Denunciaron los vecinos de este barrio. El primer vecino afectado relató que su vivienda se deslizó en diciembre de la gestión 2021, donde pasó la filtración de aguas originadas por las intensas lluvias. Desde esa fecha hasta ahora, la Alcaldía de La Paz no atendió las demandas, pese a que cruzaron las notas respectivas al municipio paseño. Las herramientas de papá, mi sopa, las cocinas, televisores, todo hemos perdido. Hemos ido a la subalcaldía de Cotaúma y el alcalde nos ha prometido que nos iba a ayudar, pero no nos ha ayudado hasta ahora. Ha dicho que va a traer dos obreros para sacar los escombros y no ha hecho nada hasta ahora. Además, los vecinos indicaron que mandaron notas a la subalcaldía de Cotaúma, sin embargo, hasta ahora nadie atendió este caso. Piden que las autoridades del municipio paseño colaboren en sacar los escombros acumulados. Este medio de comunicación se comunicó con el subalcalde de Cotaúma, quien manifestó que este es un problema de privados y que el municipio recién hace el estudio técnico. No, este problema es, ya le digo, en el interior de un domicil, entre particulares. El problema global está en proceso de estudio, está en proceso de estudio. Tres viviendas o seis, creo, de abajo, de allá. De abajo también, más al lado, más abajo. Ahora se están yendo también, saca, sí, saca el conectivo. Ningún tipo de colaboración. Nosotros queremos que nos colaboren, por lo menos a sacar los escombros. Desde los predios de la primera vivienda que colapsó en la gestión 2021, el fiscal de la zona, San Luis Eduardo García, informó que su persona y otros dirigentes pidieron al subalcalde de esta zona que envíe a este lugar dos obreros. Pero pese a esta demanda, no fueron atendidos. La presidenta está al tanto, se llama no notas, pero nosotros, yo personalmente, me he reunido con él, nos hemos reunido, no solamente yo, varios otros presidentes nos hemos reunido con el subalcalde, donde él nos dijo que tenía en ese día una reunión, una entrega de obras con el alcalde y que nos íbamos a reunir en la noche, pero no podían entrar la alcaldía a propiedad privada.